...disfrutar de la pareja ganadora en la primera anual de Bailar Casino en el año 2004. Me estoy refiriendo a Yane y Diana. ¡El aplauso para ellos! ¡Aplausos! La mirada provoca a todo el que sea cercado, la que tiene un tiempo diferente, pero dice mucha gente que hay que andarse con cuidado de amor. Dicen que es un diablo colorado, cuando pasa todo se estremece con su aroma que enloquece por su cuerpo estructural. Pero dice mucha, mucha gente que hay que andarse con cuidado, dicen que es un diablo colorado. La volante que viene llenando, la que tiene lindo caminado. La cosa es por ese vestido negro, el amigo hacia su cuerpo, la que mira así de lado, la que tiene un tiempo diferente, pero dice mucha gente que hay que andarse con cuidado de amor. La volante que viene llenando, la que viene llenando, la que tiene lindo caminado. Cuidado, que es el diablo Cuando el novio vení, yo me he chompar a un lado Cuidado, que es el diablo, diablo, diablo Te conozco a acá al lado, aunque venga a disfrazar Cuidado, que es el diablo, colorado Ayana, el diablo, y el riberón, primero Repita, vamos Tú sale con cuidado, que es mucho cuidado Con el diablo, colorado, tienes que tener cuidado Con el diablo, colorado Se comenta en el condado, que ya tiene muy detiente Pero dice mucha gente Que hay que andarse con cuidado Dale con cuidado, que es mucho cuidado Un min diablo, colorado, tienes que tener cuidado Con el diablo, colorado Dale con cuidado, que es mucho cuidado Dale con cuidado, que es mucho cuidado ¡Arriba, ven! Dale con cuidado, da mucho cuidado Dale con cuidado Es el diablo colorado Y si el diablo me veo en la Es el diablo colorado Es el diablo colorado Es el diablo colorado ¡Vamos! Es el diablo colorado Dale con cuidado Es el diablo colorado